Gracias Brenda, claro que sí, es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos cinco días. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para este miércoles mitad de semana. La temperatura en el transcurso de la tarde calurosa, 34 a 35 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 37 a 38 grados, hidratarse bastante bien. Ya en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 29 por ciento. Para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura entre los 19 a 20 grados centígrados. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados, un cielo despejado, no hay probabilidad de lluvia. El día viernes empieza un ligero descenso en la temperatura, presta atención, 27 como máxima, 18 como temperatura mínima. Y para el día sábado estaremos amaneciendo con temperatura entre los 14 a los 15 grados centígrados. Esto debido a un nuevo sistema frontal, el número 6 de la temporada, va a traer el ligero descenso en las temperaturas. Ya en el transcurso de la tarde 28 grados, por la noche 20 grados centígrados, pero va a continuar un cielo completamente despejado. También para el día domingo amaneciendo con temperatura fresca, 17 a 18 grados centígrados. La máxima alcanzando 29 grados por la noche, 21 grados centígrados. No hay probabilidad de precipitación, pero para la próxima semana empieza a hacerse la nubosidad presente. El pronóstico de precipitación en un 20 por ciento. La temperatura por la tarde alcanzando 28 grados centígrados. En el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a 21 grados celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana. Un cielo despejado para Tijuana. La temperatura por la tarde alcanzando 26 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura hasta llegar a 18 grados. Para Chihuahua, Mazatlán, un cielo soleado máxima de 25 a 31 grados centígrados. Mínima muy fresca para Chihuahua, 14 grados, 26 para Mazatlán. También para Guadalajara, 27 con 17. Un cielo parcialmente nublado para Torreón. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados. Aunque nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura. Un ambiente agradable, pero fresco. Entre los 17 a 18 grados centígrados, también para Reynosa, cielo parcialmente nublado. Estas mismas condiciones para el municipio de Celaya, 27 con 16. Y también le comento que un canal de baja presión se va a estar desplazando por toda la península de Yucatán. Esto mismo va a estar trayendo un ligero descenso en las temperaturas. También va a estar provocando lluvias intermitentes para Cancún. También para Tuxtla Gutiérrez. Las temperaturas alcanzando nuevamente los 32 a 33 grados centígrados. Las temperaturas por la noche oscilando de los 24 a los 29 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.